Y esto es pura vacila de Cuba, pa' que la vida te bebe con la viva plena, la viva plena, plena, plena. Fija esto que traigo aquí pa' que te lo baile si estás encrenque, no es un ritmo como cualquiera, este te para si estás encrenque, hey, que estás hecho pa' mover y también pa' vacila, hey, una vez que te prenque, lo quito por ti Colombia, hey.